hola cómo estás hoy te traigo una del gigante federico garcía la casada infiel y yo la llevé el río creyendo que era mozuela pero tenía marido no fue la noche de santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos en las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de asintos el almidón de su enagua resonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por diez colmillos sin luz de plata en las copas los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río pasadas las zarzamoras los juncos y los espinos bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el lino yo me quité la corbata y ella se quitó el vestido yo el cinturón con revólver ella se quitó los cuatro corpiños ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino ni los cristales con luna relumbran con ese brillo sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos la mitad llenos de lumbre la mitad llenos de frío aquella noche corría el mejor de los caminos montado en potra de nácar sin bridas y sin estribos no quiero decir por nombre las cosas que ella me dijo la luz del entendimiento me hace ser muy comedido sucia de besos y arena yo me la llevé del río con el aire se batía las espadas de los lirios me porté como quien soy como un gitano legítimo le regalé a un costurero grande de raso país y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río